El Polideportivo Municipal acogió el pasado sábado la quinta edición de la Maratón de Fútbol Sala 12 Horas, un torneo organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento junto con el Club Fútbol Sala de Ginés, en el que participaron cerca de 120 jóvenes en hasta 11 equipos diferentes. En la categoría cadete se proclamó campeón el equipo Los Palacios Ciudad Gastronómica, con los figuritas en segundo lugar terminando la gran final con un emocionante 5-4 en el marcador. Por su parte, en la categoría infantil resultó ganador el equipo de animales justicieros con los churris como subcampeones, todo ello en un campeonato disputado en formato de liguilla y en el que hasta el último partido no se decidió el ganador. El Mejor Fútbol Sala continúa este fin de semana con la tradicional Maratón Villa de Ginés de este deporte que tendrá lugar también en el Polideportivo Municipal los días 2 y 3 de julio y que alcanza ya su edición número 32. Gracias. Gracias. Gracias.